¿Qué es la empresa que proveyó el software? Básicamente lo que hizo esta empresa es proveer las maquinitas nuevas. El software es el mismo software de Marmatico, otro nombre. La gracia es las maquinitas nuevas. Para que la gente no sintiera que seguía votando en aquellas maquinitas de lotería, les pusieron unas maquinitas de realidad virtual. Entonces, la gracia es esto. El gobierno de los Estados Unidos sanciona a los que han participado en esta elección de la Asamblea Nacional como proveedores de servicio electoral. Ahora, algo totalmente lógico en tu proceso donde tú desconoces este proceso electoral y con esta sanción buscas hacer que esta empresa no se convierta en Smartmatico. En su uso, pues, en su nombre. En una fachada más de Smartmatico. No se convierta en un dominio para la latinomera. Y Exclé había implementado el sistema para pagar con huellas dactilar en los comercios en Venezuela. Sí, sí. Terrible forma de validar la identidad, por favor. No me parece muy seguro. Bien, por lo menos ya están sancionados y hay una importante suma de dinero también que no la encuentro ahora. Pero, bueno, dice que Pompeo destacó que Exclé tiene contratos de millones de dólares con el régimen de Maduro. Sí, sí. Porque ya todo este asunto de las captabuellas ya tiene mucho tiempo en Venezuela. Pues, aquí cuando hubo la gran restricción, cuando se intentó colocar, creían que ya podían avanzar en ese momento en una cartilla de racionamiento y establecer esas normas, pusieron que nada más se podía comprar en los locales a través de captabuellas. El captabueya estaba muy, muy en línea. El sistema era maravilloso. Tú lo habías comprado en el día que tenías derecho a comer. El día que tenías derecho a comer era el lunes. Entonces tú ibas a un supermercado y en ese supermercado tuviste la grandísima bendición de encontrar arroz. Entonces comprabas el máximo que te permitían comprar de arroz en ese supermercado. Te podía llevar los kilos y tenías que agradecer la oportunidad de dejar tu huella registrada. Y sí, por casualidad, la tarde hacías otra cola y en ese otro supermercado, y como era tu día de derecho a comer, pensabas que tenías derecho a llevarte otro par de kilos de arroz cuando pasabas por tu huella, te decían, no, ya tú compraste arroz hoy. Es más, ya tú comiste arroz hoy, ¿qué haces aquí? Sí, entonces es parte de ese sistema que ya Venezuela lo vivió. Eso se ha ido bajando un poco porque dentro del caos económico por el otro lado y cada una de las situaciones aparte, se necesitó generar consumo en su momento y se les quitaron todas esas restricciones. Pero ya están todos los aparatos listos para colocarlos en el momento en que el gobierno decida de nuevo apretar por ese lado y buscar de nuevo la imposición de la cartilla de reacciones. Diosdado Cabello volvió a atacar a Alberto Fernández, volvió a atacar al país pidiendo la liberación de Milagro Sala, que la señora esta está detenida por haber recibido dinero del gobierno para hacer casas para la gente pobre y la única que se enriqueció fue ella. Y no vi a nadie de la oposición en Argentina a salir a pedirle a Diosdado Cabello que no se meta en lo que no le importa. Si Milagro Sala está presa, por algo está. No hubo nadie de Argentina que quiera nada. Y no lo va a ver. Y no lo va a ver. Porque se le tiene miedo. Punto. Estaban en el brazo largo de la revolución. Estaban conscientes de que Diosdado hace lo que le da la gana con el presidente. Entonces, ¿qué van a hacer los demás? Es que la mano de Cristina seguro que está atrás de todo. Ah, totalmente. Seguro, porque no se hubiera... Tiene la piel delicadita y le molesta que le digan tibio. Todo este tipo de cosas es como que se huele la dirección de Cristina. Bueno, el trabajar es el mismo, ¿no? Ella tiene que demostrar y dejar claro que frente a cualquier debilidad de Beto, ella está allí. Ella es el real refuerzo de Argentina, es la voz del pueblo, y es la institucionalidad por encima de la fachada del presidente de la República. Entonces, mostrar a Beto como lo que es, no hay cosas así como Guido, es algo importante. Ah, me acordé de una más hablando de Exclet, que salió un diputado por el Estado de Mérida, Carlos Paparoni, y salió a revelar que Exclet Soluciones Biométricas lleva ya 14 años operando con el régimen. Y lo interesante de esto no fue el descubrimiento de este hombre, sino los comentarios que hacen las personas debajo de la noticia. Lindo no le dijeron. Bueno, todos esos diputados han sido miembros de las comisiones de Contraloría, han tenido puesto espacio y capacidad mediática para haber hecho las denuncias en su momento. El caso de que, ¿por qué el gobierno le pide Exclet que haga esto frente a esta elección? Más allá del negocio, es porque esta empresa se vio obligada, a solicitud del gobierno, a hacer esto para esta elección. Ya se han ganado un chorrea con los otros, con las otras cosas que no te salpican, es hora de que te salpiques para que te nuclees con nosotros. Entonces, esta empresa tuvo que hacerlo por aquella declaración que dio Smartmatic hace unos años, donde dijo Smartmatic que el gobierno de Venezuela había vulnerado su software y se habían subido un millón y pico de votos. Entonces, frente a esa declaración, por supuesto, el gobierno no podía hacerlo con Smartmatic de nuevo. Entonces, traen a esta empresa para que asuma también esta necesidad. Pero es una empresa que ya tiene rato haciendo negocio con el chavismo, por supuesto. Lo gracioso y por qué la gente en general se desata en insultos ante cualquier diputado o cualquier degenerador de opinión, la gente pensante, hoy se desata en insultos contra ellos, contra todo lo que dicen. Porque todo lo que digan no lo dijeron en su momento. Todo lo que hicieron fue convalidar cada una de esas mentiras. Todo lo que digan hoy simplemente es intentar lavarse la cara frente al daño que han permitido hacer y con el daño del cual han sido partícites. Entonces, por supuesto, la gente ya se cansó, ya pasamos del desgaste, del desgaste real, ya está, ya el desconocimiento fue vivido. Y hoy en día cada vez el rechazo se hace mucho más fuerte, mucho, mucho más fuerte. Ese rechazo tendrá que generar el vacío en cuestión para que se pueda demostrar internacionalmente que Venezuela no quiere nada de lo que está allí para el futuro. Entonces se empiece a desmontar todo este ridículo que estamos viviendo, que se va a pronunciar aún más fuerte después del 5 de enero, cuando tengamos a esta presidencia interina que ni siquiera es diputado, que no puede tener ni siquiera espacio dentro de la Asamblea Nacional como tal. Y que cada una de estas cosas sigan contando con un aval internacional cuando lo que cuenta COEPA ahí es con desconocimiento y rechazo. Este señor asegura que también es integrante de EXCLE, Carlos Quintero, rector suplente del CNE Irrito, que estuvo a cargo de las operaciones con Smartmatic. Y lo dicen hoy, no hace 14 años cuando empezó todo esto. No, es que ni siquiera lo dijeron antes de la elección. Ni siquiera tuviste el poquito de luz como para poder decirlo antes de la elección, que te hubiese quedado menos ridículo que decirlo después. Pero no, ni siquiera eso. Igualito te hubiesen insultado, porque te mereces los insultos. Pero por lo menos te hubiese visto un poquito menos ridículo. Otro que se ve totalmente ridículo es David Smolansky, cuando asegura que para acabar con la pobreza en Venezuela hay que salir de Maduro. ¿Qué pasó con este naufragio en, cómo se dice, Guiria? Guiria. 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 Guiria es una población venezolana de costa. Fíjate, de noche, teniendo ojo con cuidadito, desde las playas de Guiria se dice que se pueden ver las luces de Trinidad y Tobago. Para que veas el punto que estamos hablando. Entonces, el cruce constante entre Guiria y Trinidad siempre lo ha habido. Durante años era muchísimo el contrabando. Durante años cuando no había ningún tipo de incomodidades ni hostilidades. En Venezuela no había un gobierno revolucionario. El ir y venir de venezolanos y trinitarios era una constante. Es un flujo absolutamente natural. Nosotros hemos recibido durante años, durante años recibimos cualquier cantidad de trinitarios en cada una de las crisis por las cuales ha tenido que pasar esa isla. Fueron recibidos en Venezuela y ocuparon distintas cosas. Muchos llegaron aquí de profesores de inglés. De todo. De todo ha habido de ellos en los aquí. Y con la crisis, con este asunto del venezolano huyendo de Venezuela, muchos decidieron ir a la isla. Muchos decidieron emigrar a Trinidad. Y hay un momento en que Trinidad sintió lo que todos los países. Esto es una invasión. Y empezó el rechazo. Y más allá de una actitud xenofóbica por parte de la población, han habido muestras realmente despreciables por parte de, sobre todo, el primer ministro del Trinidad, con respecto a los venezolanos. El maltrato a los venezolanos allá se le ha vuelto moneda común, sobre todo por parte del gobierno. Algo lamentable. Y lo que vivimos ya ahorita en una secuencia, primero con el caso de un bote de unos niños desaparecidos o que fueron expulsados allá por un tribunal. De unos niños estuvieron en una isla, después estuvieron presos. Estuvieron en un eslote. Una situación súper penosa. Y ahora este tipo de situación que no está nada clara todavía, porque se dice que estos botes llegaron y fueron devueltos de inmediato. No sabemos cuántos botes. No sabemos todavía, en realidad, la cifra de víctimas. La cifra de víctimas ya se empieza a hablar sobre la centena. Y toda esta situación viene en el marco de una constante del gulag que vive el Caribe. Porque, ¿qué son estas víctimas? Son balseros. Son balseros, es gente huyendo de su país en embarcaciones poco prácticas, poco seguras, saturándolas con el peso y que intentan llegar distinto que a los Estados Unidos. El venezolano que intenta llegar a Trinidad no tiene derecho a papeles, no tiene derecho a ningún tipo de seguridad. No va a ser recibido de buena forma, de ninguna manera. Si es capturado, va a ir preso y lo más seguro es que sea deportado de inmediato. Es distinto a aquella política de pies mojados, pies secos, de tubos durante años en los Estados Unidos, donde el cubano tenía la posibilidad de que si lograba fugar y llegar a las costas de los Estados Unidos, iba a ser recibido. Iba a llegar a la tierra de oportunidades y iba a poder formar parte del sueño americano. No, el venezolano que huye de este infierno al tomar este tipo de vías, igual que la gran mayoría de los que salen a pie de estos caminantes que se llevan la vida en un morral, que lleva la vida, la vida, todo lo que tienen está en sus manos, colgados en sus espaldas. ¿Cuántos han muerto en las trochas? ¿Cuántos han muerto en las montañas de Colombia? ¿Cuántos han muerto en los desiertos que son frontera con Chile? Son números que se pierden y eso es propio de todo el terror que genera socialismo. El caso de estas víctimas nuevas, de esta situación, es simplemente que sumarlas a toda la realidad que estamos viviendo. Y el punto adicional está en el trato, no xenofóbico por parte de una sociedad, sino al trato criminal en mucho por parte del gobierno. Ahora están denunciando organizaciones no gubernamentales, que hay actos de criminalización contra periodistas y organizaciones que han informado sobre el naufragio. Acusan a Mario Silva de amenazar, intimidar, hostigar y exponer a periodistas y defensores de derechos humanos. Bueno, de Mario Silva no me queda ninguna duda. Todo es posible con él. Lo que pasa es que Venezuela no quiere el título de que la gente está huyendo. Lo que viene el éxodo, lo que fue estimulado por cosas políticas, por el bloqueo, por el problema económico, por otras cosas. Pero gente que crea tan fuerte esa foto, el gobierno no quiere asumirla todavía. Hay momentos en que quieras asumirla para que se pueda sentir todo el terror. Pero todavía el gobierno no lo asume. Cuando los gobiernos deciden asumir todas esas cosas, tenemos aquella... Esto tiene una fecha, si no me equivoco en julio. Cuando hunden a unos balceros, el gobierno de Fidel manda a hundir a unos balceros. ¿No recuerdas? Sí, ese fue el remolcador 13 de marzo. El caso del remolcador 13 de marzo es un caso fundamental, es emblemático de cuando la tiranía quiere mostrarse como lo que es, que se sienta. Mientras tanto, ellos intentan ocultar las cosas que hacen. Esto, por supuesto, es consecuencia del accionar político típico de un proceso socialista de este orden. Y hay un momento donde se sienten más orgullosos y quieren hacerlo sentir. Y pasa el caso como el remolcador 13 de marzo. Sí, eso el profe hizo cuando fue la recordación por un aniversario del remolcador. Habló con gente sobreviviente y es tan desgarrador lo que contaron que no se puede concebir que hayan dado orden de tirar con mangueras de agua de alta presión a familias enteras de un remolcador. Niños, madres que le sacaron el bebé de los brazos con una manguera de alta presión. Eso no se puede concebir. Es terrible. Y al tener socialismo se entiende a la perfección. ¿Por qué? Porque necesitas cumplir con cada una de esas metas. Necesitas que se sienta que eres capaz de cualquier cosa y que puedas hacerlo y que vas a salir usted con la tuya para que los demás sientan perro. Eran 72 personas arriba de ese remolcador. Y así, Jenny, son un ejemplo. Nosotros lo que pasa es que tenemos ahí el ejemplo de Cuba y ustedes lo tienen muy vivido por el exilio cubano. Pero en todos lados han sido ejemplos similares y ejemplos peores y a distintas dimensiones. Hay que recordar el Oromodor, ese genocidio que Stalin se dedicó en específico a Ucrania. Es algo totalmente, mira, forma parte. Es consecuente con esa realidad. Los 100 millones de muertos no es porque a alguien se les ocurrió poner una cifra. Se los han hecho con méritos. Sí, hay tantos, lamentablemente, tantos casos como el genocidio de Oromodor. Son tantos. Esta cantidad de muertos, esta cantidad de víctimas, estos venezolanos que han muerto en este desangrar humano del país, en este éxodo criminal que hemos vivido, hay que sumarlos a esos 100 millones de muertos. Es el mismo objetivo. Es el mismo cuento. Es la misma salvajada criminal. Es el socialismo. Totalmente. Ahora hay otra cosa que hablamos varias veces. Entonces, ¿cuán importante es la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo? Porque ahora la Corte Mundial dice que va a resolver la disputa. ¿Por qué ahora? Bueno, porque ahora es la oportunidad de que Venezuela la pueda perder sin pelear. Porque es la oportunidad maravillosa para que Venezuela no cuente defensores ni ningún tipo de buen oficiante. Más bien, el buen oficiante en la disputa a nivel de la ONU fue Dag Milander, el noruego, que ha hecho posible todos los acuerdos de diálogo entre el gobierno de la oposición, el mismo noruego que se encargó de los acuerdos de paz de Colombia en La Habana. Entonces, para los que vienen gritando ONU, la acción de justicia internacional, bueno, eso es lo que ha centrado. Partía responsable. Entonces, esto, por supuesto, va en contra de lo que queda de la soberanía de Venezuela, va en contra de la territorialidad de Venezuela. Está históricamente demostrado que el territorio le pertenece a Venezuela. Cada uno de los laudos están llenos de vicios. Es histórico la cantidad de cochinadas que se han hecho para el robo de ese territorio. Como hemos hablado, más de una oportunidad es vital para nosotros la fachada atlántica que nace de nuestra salida del delta y tomar ese pedazo que marca hasta el río de ese equipo para nuestra fachada atlántica, para nuestra seguridad como nación. Entonces, cada una de estas cosas, más allá de la increíble cantidad de riquezas que hay en ese territorio, riquezas en madreras, en oro, en tierras raras, en agua, más allá de todas esas cosas está ese punto que para mí es crucial. Nuestra fachada atlántica, terminarla de perder porque ahorita se le presenta justo la oportunidad a Guyana de terminar de arrebatárselo a Venezuela por una decisión de tribunales. Cuando Venezuela es hoy eso, como que volvemos al principio, es estado forajido. Claro, porque justo ahora empieza el problema. Ahora se despierta la Corte Mundial y claro... ¿Sabes qué es bien doloroso? En lo particular, este despertar de la Corte Mundial en este caso es el 17 de diciembre. En este tema, el 17 de diciembre, fecha que se conmora un aniversario más de la Corte Mundial. Justamente. Bien. Pasando a otro tema también, muy trágico. Empezaron a sacar el petróleo, a tratar de sacar el petróleo del Navarima a una barcaza. Ya había empezado a perder el petróleo, ¿no? Por eso tuvieron que hacer el traspaso rápido. Sí, ya se empezó con esto. Ya, por supuesto, el controlón va a dejar su EDI, su marca. Es que lo logren controlar en lo posible que el transbordo de ese petróleo de trasvase, el petróleo de Perón, se cumpla con la mayor seguridad posible. También la gente de Trinidad y Tobago está haciendo una protesta internacional por el derrame, porque obviamente los afecta. Los afecta y mucho. Ellos mismos le bajaron el volumen al tono que ellos habían subido, precisamente por parte de todos estos arreglos que existen por debajo del cuervo. Igual que no vas a conseguir una nota de protesta realmente firme por parte de ninguno de los dos gobiernos de Venezuela con respecto a la situación del gobierno de Trinidad y todo este asunto que tiene que ver con las embarcaciones y las víctimas que son constantes, ¿no? Que son constantes en esta situación. Lo que pasa es que ahorita el número se hizo. Y mientras tanto sigue llegando gasolina iraní a las costas venezolanas. Se estima que en un mes más o menos va a llegar más cargamento de gasolina. Sí, sí. Tal como Biden quiere. Recuerda que Biden insistió en su campaña que para el asunto venezolano iraní era muy importante que Irán pudiese tener de nuevo su mercado de venderle gasolina a Venezuela. Y va a llegar obviamente en enero. Sí. Eso es parte que nosotros tenemos como la segunda la primera potencia primera reserva mundial de petróleo y la segunda potencia refinadora del país no tiene para producirla. No tiene para producirla. Entonces dependemos de la gasolina iraní que está dañando todos los vehículos en Venezuela. Como un denominador técnicamente en todos los vehículos en Venezuela es que el flotante deja de marcar. Eso es parte del sucio de los filtros y cada uno de los filtros de gasolina y de los sensores en los vehículos de los vehículos porque esta gasolina no cumple con la gasolina. Otra noticia preocupante. ¿Táchira es un estado grande? Táchira es un estado grande y un estado importantísimo en muchísimos factores. Aparte de ser uno de los estados productores alimenticios de primera de Venezuela es un estado quizá el estado que está puesto en un puerto de frontera más caliente de Venezuela. El estado que hace frontera con Cúcuta en Colombia es el estado que en eso es más caliente la vida de frontera. es un estado vital para la seguridad alimentaria de Venezuela y es un estado donde la guerrilla está de sus anchas desde hace ya abajo. Es precisamente por eso que te preguntaba porque la ley allí es el ELN y la gobernadora tranquila no dice nada castigan desaparecen gente a unos muchachos me llamó la atención que unos muchachos que estaban haciendo un poco de problemas manejando sus motos la guerrilla los detuvo los cortó el pelo y los obliga a limpiar la plaza de Ceboruco. Sí, las guerrillas hacen eso siempre en los pueblos porque frente al hecho de que la policía deja de existir en esos pueblos ellos se vuelven la institucionalidad de esos lugares. Después la gente empieza a deberle favores a la guerrilla y se hacen esclavos de la estructura guerrillera la estructura guerrillera se va haciendo dueña del pueblo con la venia de la población debido a ese tipo de acciones que algunos de los pobladores aplauden porque las ven correctas porque las ven necesarias las ven correctas y necesarias porque hay una ausencia de justicia impuesta por el gobierno en el caso los casos tradicionales este por alguna que recausa el gobierno se ve disminuido y por eso suceden estas cosas en los casos como estos son prestarles las plazas a la guerrilla en un acuerdo gobierno guerrilla acuerdos que no son nuevos con acuerdos establecidos y denunciados desde principios de la llegada de la guerrilla y acuerdos que antes de su ejecución están claros en los nacimientos del Fuego de Sao Paulo entonces estamos hablando de los partidos de izquierda radical asociados a las estructuras narcoterroristas colombianas no podían esperar otra cosa por supuesto el ejercicio de este tipo de situaciones simplemente la realidad de ver este tipo de situaciones que no son nuevas tienen un nacimiento muy claro en la irresponsabilidad de un país que votó por un comunismo también desapareció un productor de cacao y la esposa da excusas pero a la vez que se la ve con alguien de la guerrilla entonces nadie averigua a nadie le importa wow a nadie le importa porque es un país que no tiene justicia ¿cómo puedes acometer esto frente a ese tipo de realidades? mira no existe y ahí vamos a otro punto a lo no es nuevo cuando Chávez toma del gobierno él nombra a uno de sus compadres el capitán comandante Urdanita Hernández lo nombra como director de la DICIP es decir lo que anteriormente lo que es hoy el SEVIL entonces es lo que se conoce como la policía política venezolana y es una policía también que tiene su área de acciones especiales y también tenía trabajaba contra la guerrilla en las zonas su espectro es amplio y era más amplio técnico profesional en aquel entonces Urdanita Hernández no le fue todo fiel a Chávez cuando Chávez Urdanita Hernández en investigaciones se da cuenta de que hay unos acuerdos raros con la guerrilla unos movimientos y se da cuenta de que la guerrilla está pidiendo de manera formal a cierto ministro que le entreguen unos fusiles unos FAL que estaban por ahí viejitos y un dinero y Urdanita Baile le preguntó a Chávez ¿sabes qué es esto? y Chávez le dice no, no, no esos son deudas que nosotros tenemos pendientes de darle play a que le lleguen las armas y el dinero no te metas con eso bueno, ese vino el divorcio de los compadres en aquel momento y desde entonces Urdanita Hernández lo intentaron matar un par de veces volar una bomba al que hace la esposa lo tradicional de este tipo de procesos entonces por eso esto no es nada no, estamos hablando 2001 ya en 2001 ya nos quedan cinco minutitos nada más pero no quería dejar pasar esta importante declaración de Diosdado Cabello gracias a la Asamblea Nacional Constituyente Venezuela es uno de los países más políticamente estables del continente de verdad Diosdado le quita méritos al guiado porque no es la Asamblea la Asamblea Nacional Constituyente es cosa más diferente la estabilidad y la reinstitucionalización de la tiranía se la deben al guiado y a todo el proceso del interinato y todo este aceptar internacional de la manera revolucionaria en que el chavismo ejerce el gobierno se está terminando de concretar a una velocidad impresionante con el trabajo que está haciendo Leopoldo a nivel internacional entonces tampoco para que Diosdado le quite méritos a sus compadres a sus compadres a sus socios a sus camaradas diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente hizo lo que han hecho que de verdad abusos pero lo que duele es que toda la oposición habla de elecciones todos dicen que la única si la única salida es la electoral y nunca van a cambiar de su posición y nunca la han cambiado por eso es que es tan importante que el país entienda usted se quiso mentir una y otra vez porque esa es la realidad que ellos exponen y siempre no la han impuesto aún más allá del fraude del referéndum del año 2004 donde creó demostrado científicamente y académicamente esa realidad por eso es que frente a este hecho cuando aquí prevaleció la mentira el resultado es este infierno por eso es que es tan importante que la verdad se abra paso que pueda encontrarse esa alarma para el gran despertar de Venezuela frente a esta realidad nosotros llegamos a esta realidad gracias a un proceso revolucionario de izquierda carnívora que ha hecho el trabajo y un proceso revolucionario de izquierda vegetariana que han convivido han ejecutado un vals perfecto y llegamos a esta realidad de manera democrática gracias a eso prevaleció la mentira el caos llegó Venezuela este país con este potencial extraordinario este país esta tierra de magia se encuentra en esta situación increíble e impensable debido a gente que quiso que la mentira fuese el león punto importante para entender fíjate el caso de Brasil por ejemplo donde sabemos que Bolsonaro no tiene nada que ver con lo que sea Venezuela o Cuba y la corte suprema desestimando lo que él piensa dice que la vacuna contra el coronavirus tiene que ser obligatoria no te pueden obligar eso me da mucho miedo a que a que se expanda por todo el continente y que sea obligatorio vacunarse te van a ir obligando si no existe el gran cambio general porque ningún país va a poder quedar exento frente a esa realidad porque los aeropuertos te van a decir igual que aquí no se puede no puede viajar de Venezuela sin vacuna contra la quebra amarilla igual te van a decir si tú no tienes la vacuna del COVID no vas a poder entrar en Inglaterra entonces esa es la realidad de cómo van a hacer que sea obligatorio cada uno de esos procesos más allá de la desesperación de un personaje como Bolsonaro frente a esta realidad por eso es que no solo puede ser Bolsonaro este despertar este reaccionarse a cada una de estos tipos de situaciones tiene que tener un sentido global también tiene que ser muy muy claro para poder censurar a los que busquen hacer obligatorio algo a lo que muchos le temen es que a pesar de vacunarte vas a tener que seguir usando el cubrebocas igualito vamos a seguir viviendo el infierno y entonces ¿qué estamos ganando? ¿cómo es posible? y la gran pregunta es ¿por qué esta vacuna altera el ADN y las anteriores vacunas cosas como la polio no lo hace? son preguntas muy importantes lo que a mí me da un poquito de miedo ¿cuándo se encontró una vacuna contra el cáncer o contra el HIV y esta en dos días sale una vacuna y me obligan a ponérmela? sí, sí, sí porque yo voy al otro ejemplo si nosotros tuvimos vacunas tan increíblemente exitosas como la polio una cosa increíble cambió el mundo de manera radical y no altera el ADN porque una vacuna por una gripe sí y ahí es entonces mi objeción grande hacia esta ética pero bueno hay que esperar unos días más a ver qué pasa con esto